Una persona muerta, cuatro desaparecidos, dos heridos y un conductor de lancha detenido Es el saldo preliminar del hundimiento de una lancha de pasajeros en el río Pánuco ocurrido este jueves 3 de noviembre Autoridades encabezadas por la Capitanía de Puerto de Tampico continúan con las labores de rescate en el paso del 106 ubicado en el municipio de Pueblo Viejo, en el lado norte de Veracruz El coordinador de seguridad en Pueblo Viejo, Rubén Torres, indicó que El reporte fue nada más que un hundimiento de una embarcación de las cuales se recuperó un cadáver se rescataron a tres personas más con vida, así como a su conductor Ellos dicen que pasó una embarcación grande y que el holaje fue el que los hundió el cual no se puede corroborar En el sitio se mencionó que la embarcación realizaba un recorrido al parecer turístico había salido de la zona de la puntilla en Tampico para hundirse a la altura del paso 106 en el lado veracruzano En la zona se han presentado ya elementos de la Capitanía del Puerto de Tampico la Policía Estatal de Veracruz, así como buzos de la Secretaría Marina para llevar a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas que aparentemente viajaban en la embarcación A lo largo del río Pánoco hay cuando menos cinco cruces de lancha en donde los concesionarios, por ley, están obligados a proporcionar chalecos salvavidas a cada uno de los usuarios con el fin de disminuir las posibilidades de un accidente fatal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!